Iniciamos este bloque con la gran expectativa que hay en el Congreso a propósito de la introducción del proyecto que posiblemente modifique la Constitución. Nuestra compañera Maxi Manzueta se encuentra en vivo desde esta institución para que nos cuente cuál es el panorama que se vive en el lugar. Buenos días Maxi, bienvenida a Tu País al Día. Muchísimas gracias y muy buenos días. Casi todo un avispero se ha formado aquí en este Congreso Nacional, luego de que en el día de ayer el senador por la provincia de Santiago, Julio César Valentín, se filtró más bien la información de que éste estaría introduciendo el proyecto de modificación de la Constitución para así permitir una reelección del presidente Danilo Medina. Ante esto, hoy legisladores que siguen la corriente del expresidente Leonel Fernández aseguran estar con el cuchillo en la mano para impedir que esto pase. Hoy tenemos un cuento con el presidente Fernández para afinar los detalles en caso de que llegara aquí al Congreso el anteproyecto de modificación. Pero miren, con relación a ese hecho de ayer o ese anuncio falso del día de ayer, es que nosotros hemos dicho, señores, es que no hay posibilidad matemática de reformar la Constitución. En consecuencia, no van a iniciar una ruta para quedarse a mitad del camino. Hay una sociedad que le está diciendo definitivamente no al proceso de reelección y que tiene fresquecito en la cabeza lo que se firmó aquí en el 2015. Nosotros estaremos atentos a lo que ocurra aquí en este Congreso Nacional y saber si ciertamente se irá o se introducirá este proyecto en el día de hoy. Y lo cierto es que todos los legisladores están pendientes, más bien todo el que está aquí en el Congreso Nacional está pendiente a lo que pueda ocurrir en lo adelante. Toda la información que tengo, retorno contigo al set de noticias.